La verdad que expectativas muy altas, tener la posibilidad de poder participar en este evento es una alegría muy linda, estar de invitado, hay que agradecerle a la organización. He sido parte como ball boy en Mar del Plata, así que con muchas ganas de poder vivirlo como jugador, compartir con los mejores jugadores de la Liga Nacional y con los chicos invitados, la verdad que es un orgullo, así que con mucha alegría y mucha esperanza por un buen evento. Ha sido una experiencia increíble, mi sueño es jugar en la NBA y poder ser parte de eso, es increíble. Ahora en este momento estoy con Orlando Magic, tengo dos años de contrato más con ellos, así que después de la selección voy a retornar con el equipo. A corto plazo con la selección, la Copa América es el objetivo que tenemos con los chicos, es hacer el mejor torneo posible y después cambiar el chip y volver a Orlando a competir con el equipo.